Un grupo de investigadores europeos trabaja con simuladores de polvo lunar para la elaboración de ladrillos que podrían emplearse en la construcción de hábitats en la Luna. Debido a que la superficie del satélite natural de la Tierra está cubierta de polvo gris fino y áspero, se pueden crear bloques sólidos para construir carreteras y plataformas de lanzamiento, así como hábitats que protejan a los astronautas del complicado ambiente lunar, esto porque el polvo se puede aplastar, quemar y comprimir, dijo el asesor científico de la Agencia Espacial Europea, Aidan Kowgli. Los equipos científicos europeos ven el polvo lunar como el punto de partida en la construcción de un puesto lunar permanente para dejar de depender de los suministros terrestres. La ESA expone que el suelo lunar es un material basáltico hecho de silicatos, una característica común en cuerpos planetarios con vulcanismo. Investigaciones del Centro Europeo de Astronautas descubrieron que el polvo volcánico de esa área es una buena combinación de lo que está hecho el polvo lunar. El sustituto de polvo lunar Made in Europe ya tiene un nombre, Eaguno. La iniciativa está trabajando para preparar tecnologías y conceptos para la futura exploración lunar. Notimex.